Los siete elementos del método de Harvard. Bueno, acá los tenemos. Para hacerlo fácil, quería presentarte esto porque recibimos un montón de preguntas. Los siete elementos del método de Harvard es lo que te ayuda a hacer una radiografía de la negociación, de tu negociación, de a qué te vas a enfrentar. ¿Por qué? Porque cuando vas al médico y has tenido un problema, has tenido una fractura, el médico no va a decir nada hasta no hacer una radiografía, ¿no? Hasta no hacer una radiografía y entender qué es lo que pasa. Lo mismo nos pasa acá porque estos son todos elementos que los vamos a ir utilizando en la negociación. Lo importante es conocerlos para no descuidar ninguno de ellos. Y hice este diagrama para que les ayude a ver de lo que hablo. Déjame que te los primero enumere a todos, primero. Los intereses, tanto los míos como los intereses de la contraparte, los voy a tener en cuenta y los tengo que tener presentes. Las opciones. Las opciones son las ideas que yo traigo a la mesa, que comparto en la mesa con la otra parte, pero no son alternativas. Las alternativas es totalmente distinta. Las alternativas están acá. Las opciones es algo que yo lo comparto. Las alternativas es algo que, si yo no puedo lograr el acuerdo con vos, yo voy y hago las alternativas. Esa es la gran diferencia. Y por eso, estos siete elementos ayudan a cualquier negociador a ser mejor. Porque te ayudan a entender cuáles son esas distintas ideas y te arman un framework en donde vos podés trabajar. Entonces, intereses, opciones, legitimidad. Se pide que toda esa opción que vos presentes sea legítima. Muchas veces se da casos de gente que te trae opciones que no son nada legítimos y eso es un problema. Tenemos que tratar de que tenga una legitimidad, de que ambas partes comprendan que están de acuerdo con esa forma de ver las cosas. Entonces, estos son tres puntos. ¿Cuáles son los otros elementos? Tres elementos. La comunicación. La comunicación es fundamental. Y ahí es donde vos ves donde un buen negociador no va a perder la comunicación. Donde si yo hago algo mal, vos podés enojarte conmigo, pero no vas a tocar la comunicación. No vas a decirme, oh, yo no hablo más con vos. Si vos haces eso, yo no hago más. Porque si vos decís una cosa, no hablo más, no te hablo más, no te escribo más, no te... Yo estás dañando la comunicación. Es un elemento importante. Necesitamos mantenerlo vivo. Entonces, la comunicación no hay que tocarla. Hay que enforzarla con text message, con emails, con documentos. Todo lo que haga comunicación es bueno. Es bueno mantener la comunicación para poder analizar los intereses, para poder analizar opciones, para ver lo legítima que son estas opciones. Todo esto nos ayuda muchísimo. Por acá, acá hay que tener la parte de relaciones. ¿No? Muchas veces tenemos que controlar. Yo no soy partícipe y no quiero lograr una negociación donde yo sacrifico mi resultado para mantener una relación. Yo creo que hay formas, y lo que nosotros acá en el Instituto de Negociación hablamos, explicamos a la gente, hay formas de explicar que nosotros, no por salvar la relación, vamos a sacrificar el resultado. pero se puede hacer las dos cosas. Podemos mantener una muy buena relación con la gente y podemos obtener un muy buen resultado o llegamos a un punto que estas opciones que hay en la mesa y que hemos discutido no son útiles para nosotros. Entonces, ¿qué hacemos? Vamos a nuestra alternativa. ¿Me ven? Por eso quería ponerlo así gráfico para ayudarles, porque es uno de los videos que más preguntas hay, que más nos contactan, y yo creo que esto les ayude mucho. Entonces, tenemos relaciones y comunicación y acá tenemos la parte de compromiso. ¿Qué es importante cuando uno habla de compromiso? El compromiso no es algo que nosotros debemos estar persiguiendo al principio. Al principio debemos dejar que la contraparte esté en una situación de que pueda ver sus opciones, pueda ver sus alternativas. pero empezar a trabajar a que el compromiso sea algo en firme para el final de la negociación. Al principio no puedo pretender tener ese compromiso porque sería como ridículo. Bueno, le decís a una mujer, ¿te quieres casar conmigo? ¿Te quieres casar conmigo? El primer día que salís, ¿no? O sea, hay todo, vas a tener un noviazgo y después del noviazgo va a estar el momento en que vas a decir, ¿te quieres casar conmigo? Entonces, este compromiso es importantísimo y debemos trabajarlo de tal forma de que nos ayude. ¿Nos ayude a qué? Nos ayude a que si él ve el compromiso, ¿por qué se da? ¿Por qué ve la contraparte? ¿Por qué ellos ven ese compromiso? Lo ven porque ven que los intereses de ellos y los nuestros están en una alianza. Hay una sinergia, hay algo que nos ayuda a ambos. Entonces, ven esos intereses, ambos. Y los negociadores inteligentes son las personas que escuchan y preguntan. Muchas veces pensamos que si yo pregunto como negociador, pierdo poder porque yo tengo que saber, tengo que estar hablando. Y no es así. Los mejores negociadores son los que escuchan y preguntan, no los que hablan y monopolizan la palabra. ¿No? Entonces, yo tengo los intereses. Trabaja en las opciones, pero trabaja en las opciones que sean legítimas. ¿Para qué? Para lograr este compromiso. Ahí es donde yo logro el compromiso. No compromiso por compromiso. Lo voy a lograr porque le voy a dar opciones que son buenas para él, pero también son buenas para nosotros. Y son legítimas. Como, por ejemplo, yo no puedo decir nada que yo tengo que basarme en algo, tengo que basarme en un código de reglas, en un código de normas de hacer negocios. Ese tipo de cosas que son, que me hacen que esto sea legítimo. Esto ayuda a la negociación. Y estos son los puntos más importantes en el método de negociación de Harvard. ¿No? Estos siete elementos nos ayudan a dar una radiografía. Y si quieren ver los pasos, sería, es otro. Ya vean otro video, lo vamos a poner en contacto acá. Porque hay distintos pasos para lograr eso. ¿No? Pero, el entender cuáles son los elementos en una, es como que vas al médico y el médico no sabe que está la posibilidad de hacer una radiografía. Y tú sí vas a decir, bueno, te duele la pierna, si te quebraste, bueno, te doy una valla aspirina. ¿No? No tiene sentido. Por eso, pero ahora como buenos negociadores sabemos, tenemos esa radiografía. Sabemos instantáneamente, cuáles son las instantáneamente, entender esos siete, esos siete pasos. Y hay otro video donde los explico más largo a estos siete elementos. Pero quiero hacerlo corto, quiero hacerlo dinámico para que vean, ¿no es cierto? La importancia de la relación con la comunicación. Debemos cuidarlas, cuidarlas. No, no perjudicar, no decir nada que afecte a ambas. Y si uno lo dice, es porque uno está testeando y está viendo y entonces nos ayuda a organizar todo esto. Y después, el tema de las alternativas. Las alternativas es ese momento, esa parte que ya veo que no tenemos un arreglo. Entonces, ¿qué hago? Entonces, a mí me conviene ir a hacer mi alternativa. A vos, a lo mejor te convenga ir a hacer tu alternativa. Cuando te prepares, nunca te olvides de ver cuáles son las alternativas del otro. Porque si vos sos la mejor alternativa, seguro, seguro, eso es lo que te da poder. Acordate, tenés que ser la mejor alternativa del otro para vos tener poder. ¿No? Y no dejarte manipular porque muchas veces se presta eso. Y les pido disculpas, pero cuando yo hablo de manipulaciones con todo el respeto del mundo, a nadie, a ninguno de nuestros clientes les enseñamos queremos que aprendan y sean gente manipuladora. Pero hay mucha gente manipuladora. Entonces, hay mucha gente que utiliza otros elementos. Por eso, los invito a que vean más videos para aprender cómo hay distintos enfoques. que la psicología y la psicología está avanzando muchísimo y no podés utilizar herramientas de hace 40 años y hoy hay avanzado. Como si esto tiene 30 años, pero el entender estos elementos es como la máquina de hacer radiografía. La máquina sigue siendo lo mismo. O sea, quieren ver el hueso. Acá estamos viendo el hueso claro de la negociación. Por eso los invito a que no se olviden intereses, opciones y la legitimidad de estas opciones. Tengo que buscar eso. Nunca perjudiquen la comunicación o la relación. No la perjudiquen, manténganla. ¿Y hacia dónde vamos a ir? ¿Vamos a ir a un compromiso donde estamos contentos y vamos a trabajar? ¿O vamos a ir a que me conviene el badness o me conviene ir con la alternativa o al otro le conviene ir con la alternativa? Que cuando el otro me lo muestra y me lo dice y yo me doy cuenta que se está yendo, a lo mejor mi demanda baje. ¿Por qué? Porque a lo mejor estoy pidiendo de más. Y el badness es best alternative to negotiated agreement. La mejor alternativa que yo tengo para esta negociación que estamos haciendo. Bueno, en síntesis, este es el método de negociación de Harvard. Estos son los siete elementos del método de negociación de Harvard y los quería hacer bien fácil para que vean la importancia que tiene. Cada vez que se preparen, analicen, bueno, ¿cuáles son mis intereses? Pensan, ¿cuáles son los intereses míos? Y acuérdate que los intereses pueden cambiar. En toda negociación por lo general cambian. ¿Por qué cambian? Porque cuando yo me doy cuenta de lo que quiere el otro, cuando empiezo a interactuar, por ahí cambia lo que yo quiero. Las opciones, trabajen con muchas opciones. Dos o tres. No lleves veinte opciones porque lo vas a marear o seis, siete opciones, es mucho. Pero trabajar con dos o tres testialas, muchas veces te aconsejo, mirá otros videos, hay videos de opciones, hay videos de esto, mirá otros videos donde yo explico cómo yo voy con una opción que no es buena para él. Y yo sé que no es buena. ¿Y por qué le digo? Y lo digo para escuchar qué es lo que él me dice a mí de por qué eso no es bueno. Te ayuda mucho a entender, la gente tiene miedo, escuchá esto, tomen nota, la gente tiene miedo a decir lo que a uno le gusta o lo que a mí me gusta, pero yo no tengo miedo a decir lo que no me gusta. Una cuestión de que psicológicamente estamos preparados para pensar de que si yo te digo lo que a mí me gusta, vos ya me tenés, vos me podés enganchar por eso, me podés manipular, pero si yo te digo lo que no me gusta y no me gusta, entonces, por ahí da opciones para entender lo que no le gusta y por qué no le gusta. Busca el por qué siempre. ¿Por qué buscas el por qué? Porque buscas entender el problema que él tiene. Si vos entendés el dolor de la contraparte, te vas a ganar mucho. Y pronto sale mi libro, pronto, pronto está, necesita mi libro este año, este año va a salir donde explico bien todo esto. Yo estudié con Roger Fisher, acá está, no es cierto, yo estudié, este fue una nota que me hizo, todavía lo tengo, esto fue lo que yo tenía en la Universidad de Harvard, este lo tenía en mi dormitorio, todavía lo tengo acá conmigo, el cuadro, donde me pone qué bueno verte acá en noviembre, el 13 de noviembre del 2001 estuve en una reunión con él. Pero bueno, y le hice que me firme el libro, por eso me dio eso. Pero bueno, en fin, interés, opción y legitimidad, tenemos el compromiso, queremos ir al compromiso, si no, si no, si no, si no nos conviene el compromiso, si el otro no quiere obtener el compromiso, veo cuáles son mis alternativas, cuídense mucho en la parte de las relaciones y comunicaciones, por eso es tan importante estos siete elementos. Y estos siete elementos van a pasar años y años y años, 100 años de acá, y van a seguir siendo importantes. Así que, y vean los otros videos sobre esto, es lógico, es lógico, es muy importante, el esqueleto de la negociación está acá, estos siete elementos. Hay distintos pasos, distintas estrategias, hay distintas tácticas, pero entender esto que va a ayudar a ser un mejor negociador. Pablo Linsuain, del Instituto de Negociación, les mando un fuerte abrazo, escríbanos, coméntenos qué otras ideas tienen, qué otras cosas les gusten, qué necesitan, así les podemos ayudar. Muchas gracias, hasta luego.